Estamos aquí en el estero Juan Garza y al Saladín Marlito pescando, no lleva ni una hasta el momento. Mentiroso. ¿Verdad? Jala, jala Marlito, jala, 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 despacio, 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 despacio Marlito, despacio, despacio. Despacio, 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 vaya una coloradita, ponla, 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 ponla ahí, ponla ahí, vaya Marlito. Y a la primera del día, una linda vieja coloradita montañera aquí en el estero de Juan Garza, Juan Garza, se llama este estero. Juan Garza. Recién cogidita, ahí la vemos. Con lombriz, déjame enseñarte, tenla ahí Marlito tu pescadito. Aquí están las lombrices. En este tarrito, ahí, ¿sí ven? Ahí se le están terminando. Las lombrices. Ahí como 10. Y el primero, sigue pescando pues Marlito, vamos a irse a trapar a J. Linda vieja coloradita. Bueno, saludos a todos los suscriptores. Y vamos a seguir pescando para hacer lindos videos. Parece que se viene la segunda y se le enredó. Jálala, jálala Marlito. Jálala, jálala, jálala espacios. Jálala espacios, espacios, espacios. Espacios, espacios. La segunda del día, la segunda Marlito, enfócala. Está de suerte hoy día. Y al salado, ahí, ahí, qué linda vieja montañera. Esta es verde. La segunda. La segunda del día. La segunda de este día. Saludos a todos, a todos Marlito, a todos tus suscriptores. Chao. Salúdalo, salúdalo. Hola. Miren, miren. Miren esta, aquí la piada. No, esta es vieja montañera. Colorada le decimos aquí, con mojarra verde. Mojarra verde. Aquí en el esterito. ¿Cómo se llama este tío? Juan Garza. Juan Garza. Míralo, míralo, míralo. Linda, linda, vieja. Qué lindo pescado. El segundo Marlito. Vamos, vamos, vamos por el tercero. Vamos por el tercero. Tenla, tenla ahí, tenla. A ver, tenla ahí para enfocar la que ya cogimos acá. Para que vean. Para que vean que ya tienes dos. Pero esa es la más grande. Miren, miren, aquí están las dos. Esta es la primera que cogieron antes. Pero la vamos a botar. Y ahora es la segunda, ¿no? Estas sí están para comer, se las dijo. Nada de botarlas. Miren, la primera que cogimos. Y esta es la segunda. La segunda. Ahí están las dos. Las dos viejas coloradas. Pero esta es... Marlito. Está a tu día hoy día. Esta es una vieja colorada grande. Sí. Esta está más pequeña. Pero ahí está. Miren el porte, miren el porte. Pero la vamos a botar. Miren el porte. No la vamos a botar. Claro. Para comer. Eso. Esa es la actitud, Marlito. Esa es. Y vamos por la segunda. A ver, desenganchala. Ya nomás que pique. Que pique, Marlito. Cuando te tiemple, ahí le jalas. Que se te lleve nomás. Cuando te pega el templón, como en antes. Ahí la jalas. Jálala, jálala, Marlito. Jálala, jálala. Jálala despacio. Despacio, despacio, despacio. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Eso, despacio. Una coloradita. Eso. La cuarta. La cuarta se viene ahí. Despacio, despacio. Párate, párate. Desenrédala. Párate y desenrédala. Despacio. Eso. Y Marlito. Eso. ¿Le pongo? Enfócalo, enfócalo. La cuarta del día. La cuarta del día. Está, pero Marlito con la bendición de Dios en este día. Miren, miren, la cuarta. La vieja azul. Vieja colorada. Esta es otra vieja colorada. Saludos a todos los suscriptores. Hola. Eso, Marlito. Del Marlito Challenger Fix. Enfócalo. Miren, qué linda vieja colorada. ¿Estás orgulloso, Marlito? Sí. Cuatro viejas en este día. ¿Sí la viste? Sí. Cuatro. Saluda a México, al Nino YouTube. Saludos. A Justin. Al Justin Carvajal. Al Vico Almeida. Saludamos a Katrina VF y a todos los suscriptores. Vico Almeida allá en España. Saludos. La cuarta, la cuarta. Acá ponla de baile para allá. La cuarta, la cuarta. Miren, miren, miren. La cuarta de baile. Y vamos a ponerle la cuarta. La sacamos. Cuidado, si está bien. Ahí está. Cuatro en este día. Ya la boto. Ya tira de nuevo, tira. Bota de nuevo, no solo para que cojas la quinta. Ponle la carnada. Lo vemos Marlito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Dale, 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 dale. Dale, que se lleve. Eso. Eso. Cuando le tiemple ya sabes qué hacer. Bum, las alas nomás. Aquí vemos este lindo estero. Está buena la pesca hoy Cuatro al hilo, marlito Y yo El camagrógrafo me tocó hoy El salado Jálala, jálala, jálala marlito Jálala despacio, despacio Se viene la quinta, jálala, jálala, jálala marlito Ahí la vemos Jálala, jálala, jálala Jálala, jálala, jálala Eso, despacio, despacio Otra vieja sube, se viene la quinta Desenrégala, despacio Y alchala, alchala Alchala, eso marlito Se viene la quinta Miren, enfócala a la cámara Miren muchachos La quinta Ahí está la lombriz, miren La lombriz en la boca la tiene ¿Sí la ves? Sí Pesca con lombriz No se la pudo comer bien A la lombriz Miren, miren, miren la lombriz ¿Sí ves? La linda vieja azul La quinta de marlito Estamos bien ahí La quinta, ahí está con lombriz Linda vieja azul Mojarra azul le llaman en Colombia Aquí en el cor le decimos viejas azules Miren aquí en este lindo estero Vaya marlito su quinta Eso, vamos a guardarla Aquí al balde donde tenemos todas las que hemos cogido hoy Las cuatro Ahí la ven como están que brincan Y sacamos la quinta Ahí está la quinta Puesta en el balde Continuamos con el video Bueno y esta fue La pesca de hoy Cinco acogidos marlitos Ahí va la primera vieja azul Otra vieja azul La segunda también fue vieja azul Dos viejas azules Espérate Una vieja coloradita Es la grana Cuatro Y ahí están Las cinco viejas Dos azules Son esas Y tres coloradas Esa fue la pesca de hoy Full viejas Para ayudar Saluda marlito Hola Bueno Suscríbete a nuestro canal Dale muchos likes Y activa la campanita No te olvides Gracias por ver nuestros videos De marlito Entriago Challenger Fiction